No me extraña lo que hiciste, hace tiempo lo esperaba Ay, ya tú si te cansaste del cariño que te da Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya No habrán rosas ni habrán flores que mitiguen tu dolor Y en las noches solo un eco incansable te dirá Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Vas en busca de un fracaso y ese es mi corazón Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Vas en busca de un fracaso y ese es mi corazón Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Ay, ya tú, si te vas Ay, ya tú, nada más